Hola, muy buena tarde. Vamos a hablar acerca de todo, acerca del pronóstico del tiempo, qué está sucediendo actualmente en la Sultana del Norte. Desde que iniciamos esta jornada, estuvimos presenciando algunas precipitaciones. Se espera que se extiendan a lo largo de todo este día, así que prepárese muy bien. Prepare muy bien sus actividades. Actualmente, el termómetro marcando los 26 grados centígrados, el viento a los 2 kilómetros por hora, humedad al 61%, presión 1013 milibares y ya lo sabe, sigue latente la probabilidad de lluvia para el transcurso de toda esta jornada. Vamos a platicar acerca de nuestros vecinos del noreste, cómo se siguen manteniendo estas temperaturas, las vemos muy estables, aún así muy agradables, pero cabe destacar que se esperan condiciones de cielo mayormente nublado, así como la probabilidad de lluvia en muchos de estos municipios del noreste. Vemos que van superiores las temperaturas a los 30 grados para Linares, Anáhuac, también para Colombia, Reynosa, las mínimas están tocando los 22 grados para Doctor Arroyo, 23 grados en Monclova. De ahí en fuera, municipios como Montemorelos, Allende, Saltillo, mantienen temperaturas muy estables, muy agradables dentro de los 25, 27 grados. Vamos a hablar acerca del transcurso de esta jornada, prepárense muy bien, a como ya se lo comento, la probabilidad de lluvia se sigue haciendo latente para el transcurso de todo este día. Esperamos estar viendo una máxima en el termómetro de los 29 grados centígrados alrededor de las 3 de la tarde. Se espera que se extiendan también para el transcurso de las 6 y por la noche, tener un leve descenso con 26 grados centígrados, condiciones de cielo medio nublado, esperando que ya se comiencen a alejar esas probabilidades de lluvia y que para el día de mañana, pues ya se hayan alejado por completo, solamente quedará algún 10% de probabilidad, lo que lo hace muy ligera puede ser que se presente de manera intermitente en algunos puntos del área metropolitana. Para el día martes, mínima de 21, máxima de 31, condiciones de cielo medio nublado, como ya se lo comento, solamente 10% de probabilidad de lluvia. Día miércoles ya amanecemos con A, probabilidad de lluvia mínima de 22, máxima de 32 grados centígrados, condiciones de cielo medio nublado. Y para el día jueves, mínima de 22, máxima de 34, condiciones de cielo mayormente despejado. Y se espera que estas condiciones se extiendan también para el inicio del fin de semana, que es viernes. Mínima de 22, máxima de 32, igualmente condiciones de cielo mayormente despejado. Vamos a hablar acerca de la imagen del radar, porque vaya que hay mucha interacción. Vemos tres canales de baja presión que están abarcando gran parte de la República Mexicana, abriendo la entrada de humedad, propiciando estas lluvias. Se encuentran con lluvias la mayor parte de la República. Podemos ver estas zonas en verdes, uno también sobre la península de Yucatán, que propicia las lluvias. Y la entrada de humedad para el sureste, también para el oriente de la República Mexicana. Fuertes lluvias son las que se esperan en Oaxaca. También observamos esta línea seca, que viene favoreciendo fuertes vientos en Coahuila, también para Sonora, para que se vaya preparando. 50 kilómetros por hora estas ráfagas. Donde lo que se espera, por lo pronto con nosotros en el noreste, entrada de humedad del Golfo, que hace interacción con la Sierra Madre, abre esta posibilidad de lluvia, que es la que nos está dejando estas lluvias para el día de hoy, y también la ligera probabilidad para el día de mañana. Vamos a platicar acerca de la salida del sol. Hoy tuvimos una salida del sol alrededor de las 6.57 de la mañana, y esperamos la puesta a las 8.20 de la noche, dándonos un total de luz solar del día de 13 horas con 23 minutos. Aprovechelo al máximo para realizar todas sus actividades, y recuerde manejar con muchísima precaución, ya que las vialidades se suelen colapsar con esta lluvia. Prepárese muy bien, tome los tiempos adecuados para llegar a casa. También le recuerdo que se acerca una nueva próxima fase lunar, que es la luna nueva del día martes 15 de mayo, alrededor de las 6 horas con 48 minutos. Hasta aquí con mi pronóstico del tiempo, un gusto estar con ustedes. Vamos a un corte y regresamos con más en Monterrey.